Sonido Yambao, por supuesto el número uno de la zona oriente, en cabina Juan Duarte Yambao, aquí está, la calidad de sonido aéreo estéreo El sonido aéreo estéreo Yambao Señores, estamos, estamos de regreso Vamos a continuar en este trece aniversario de Sonido Albanez Después de un pequeño Andermez ahí en su cabina Hoy queremos decirles, prepárense a disfrutar porque es nuestro segundo sede hoy En esta fiesta de aniversario de Sonido Albanez Felicidades a todos, el staff técnico Por parte de todos los que trabajamos en este tipo de sonido Queremos decirle a la persona que tiene el automóvil rojo ahí en el estacionamiento Se encuentra obstruyente el paso Favor de moverlo Urge Juanito dice, el primer yambazo es esencial para toda banda de las trancas Chachachachachachambo Yambas Caposalco para Benito y la familia Ortiz Para mi compadre Tito, para Cris y el Jair Para el famoso Gordito y todos los que pasaron de parte del Chato y Miki Para Chiqui Marco Chachachachambo Para la gente que hoy nos acompaña, para Eric, para Ruth, 100% ñamberos de corazón Para Marilu, para Isma y todos los que nos acompañan esta noche, ñamberos de corazón Vamos a dedicar este tema para todos mis sacados, los Panthers, los de antaño Y la nueva generación, la gente de San Pablito y de La Salina Vamos a bailar En esta gran ocasión Vamos a bailar una versión super a la manera de Juanito Doar Este tema ustedes lo conocen Ahora corregido, aumentado esta noche para la gente bailadora de la buena música En este 13 aniversario Vamos a bailar esta cumbia para que se acuerden los chapaquins esa noche El tema que nos dice Bomboy Maracas Ya llegó mi compadre el Chino En el Chicatrán Ese pelón mi vento En la Herrera Ese trejo Allí en Seat Allí en lo mismo se me compara el trejo Allí en Seat Todos los Panthers, sí señor, con Juanito Con mi Maracas Con mi Maracas Con mi Maracas ¿Esto que hacía frío? Están sudando la gota gorda Salud, compadre Salud, Lolita Para Tito de Escapac Tócale, tócale, tócale Y ahí llegó mi compadre Richard Para Nidia Para Censi Para Blanquita La Muñeca Agente de Sonido El Padrino De parte de mi compadre El famoso Calón Carita de Esencial Mara Inancía Sánchez Toda la familia Sanofria Y la Pequeñita Las Nonas Sánchez Aquí en Zapablito Sí señor Ahí está Mara Para el Beto Y Para Cristian Todos de la Ocha de las Trancas Hasta Pozolgo Hoy, mañana y siempre Rolly, Mixi, Boyambero Se conoce Los temas bailables en el 2020 Con la calidad del sonido en el exterior Treinta años sin balas y sin trompetas Echarle compadre Y la rubia que todos tienen arco iris Ahí Echarle sabor Sabroso Marito con el club Dado del club de baile Para rumberos Esta noche solo para rumberos Pero que sabor Suena Ahora Ritmo Este es con todo el sabor Es de Xapalapa México Sí señor Venga Para Leti Jorge Para sus compadritos Si ya nos acompañan Para Asco la voz Vale compadre Tantos y tantos ayeres y pernos Suena Y sonido sensación latina Allá nos vemos próximamente en San Lorenzo de regreso Quiero ver Pues Mira México Bonito cerca del teclado Cerca de las alturas Bonito cerca de la perla Allá de los volcanes en la Mekameja Se reconoce Una de las mejores organizaciones Cuidados niños sin amor Nos vemos próximo 15 de febrero Allí en la Mecameca Marito para el Tilan, Angelo Para Chucky Para el Bojo Para el Slam Para mi compadre Arturín El Bosco Para el Chequechegues Departe el Pelón y la Pequillita Para acá Puro Mecameca Bombombo, Bombombo y Maraca Bombombo, Bombombo, Bombombo y Maraca Marito de Esencial para mi secado Los Panthers Toda la banda de antaño Y la nueva generación Llambera San Pablito de las Salinas Sigue Para el Mal Amigo Todos Ahí llegó mi compadre Willy Ese famoso Marisol Que se ama Un chingo Y son sí por siempre llamberos Ajá Para Richard TV El inacansable Richard TV Para Jorge Beto Cris Hasta las Tracas City Descarga de llambazos A ver si se enoja con José Briceño ¿Eh? Árale Esta noche Calle delante 47 Marito con el tema de Sin Esencia Ya va en el volumen 1 ¿Eh? Suena Vamos Oíla ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Mano sonido Discomóvil Vale Sonido Dinastía Dinastía González Y el famoso Pepito Y no es el de los cuentos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bomba y Maracas Ahí La nueva versión de Bomba y Maracas Venga la marimba Venga la marimba Ahí Ritmo Para mi compadre Para el mal amigo Árale El amor Árale Se peló Árale 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 Chino Todos los ponte Ahí Juanito el esencial Para Sixto Luna Todo tu gente San Marlino Como la cosa La versión súper para gozar A la manera de Juanito Duarte Combo